Mi nombre es César Betanzos, vengo de Chiapas y estoy en séptimo lugar. Hubo de Palio Soy, hubo de Tres Ranas, Tres Duos, dos Roritorios, dos Maxis. Hubo de doble olla, triple boom, triple tifón, triple karma, doble fullies, una para robar, una break por la fullies, una compulsor, una mirror, una warding, las tres sprites, doble barrera, triple reckless, esta muy buena, y triple boom. En el extra deck jugué triple Rana, doble de estos, doble paviña, un Finnex, un Cat, este, uno de estos, uno de estos, un Darlau, un Buster y una Mitrilio por la Cherno. Tres Fraggans, tres Twins, tres Cherries, tres System, un Rayeki y doble Darkhold. Queda en séptimo lugar y nada más quiero mandarle saludos a mi team, de Ultimate Team, de Chiapas. Gracias.